Hola, en el anterior vídeo hemos hablado acerca de los tipos básicos en visualbasic.net 2005. En este vídeo vamos a hacer una diferenciación entre los tipos por valor y los tipos por referencia. Tal como hemos visto en el anterior vídeo, yo podría declarar una variable de tipo número entero de esta manera, donde podría asignarle el contenido de esta variable. Bien, la diferencia principal entre los tipos por valor y los tipos por referencia se fundamenta en lo que contienen esas variables. Mientras que en los tipos por valor, que están almacenados en algo que se conoce como la memoria cercana, lo que se almacena es directamente el contenido de esa variable en los tipos por referencia. En realidad lo que se almacena es la dirección de memoria donde tenemos alojado realmente el contenido del tipo que hemos elegido en un sitio que se conoce como el heap o la memoria lejana. Bien, si yo hago una asignación como tenemos en esta variable número entero, podría declarar otra y hago que el número entero b contenga lo mismo que el número entero, lo que estoy diciendo aquí es que en la nueva variable que he creado de tipo entero, su contenido va a tener exactamente el mismo contenido que la variable anterior. Bien, en los tipos por referencia, como hemos dicho, lo que se almacena en verdad es la dirección de memoria, un puntero hacia donde tenemos realmente el contenido. Podría definir un tipo por referencia de la siguiente manera. Vale, y podría hacer, por ejemplo, que este tipo tenga una conversión de número entero. Bien, realmente lo que está almacenando esta nueva variable tipo object o es la dirección de memoria del heap que contiene, digamos, que contiene el contenido, valga la redundancia, de esta variable. Es decir, o lo que ha almacenado no es la dirección de memoria que contiene, pues en este caso, 10, que es el valor que le hemos asignado a esta variable. Si yo declaro otra variable así por referencia, y lo que hago es que ob, lo que estoy haciendo aquí realmente es que el puntero, es decir, la dirección de memoria que contiene ob, pues que sea el mismo que el puntero que contiene la variable o. es decir, que las dos apunten hacia el mismo número, en este caso, hacia el número entero, es decir, hacia la misma dirección, hacia el número entero. ¿De acuerdo? Como tipos por valor, tenemos los tipos básicos de la plataforma .NET, Visual Basic 2005. Y veremos en los siguientes vídeos como podemos declarar nuestros propios tipos, pasándonos por valor o por referencia, y alquilar nuestros propios tipos por referencia. O sea que dejamos este tema un poquito aparcado hasta que veamos como construir nuevos tipos en Visual Basic 2005.